Para este primer reportaje, en esta sección que hemos denominado valores, Benjamín Zerrandona se fue a los campos de Canterac a ver el partido del Infantil B del Betis contra el Infantil B del Parque Sol. Ganaron estos últimos, aunque a nosotros el resultado, francamente, es lo que menos nos importa. En esta serie de reportajes, nosotros nos vamos a fijar en otras cosas. ¿Campián verde? Genial. Una actitud perfecta, chicos. Estáis compitiendo. Han tenido una y la han metido. No pasa nada. Esto es fútbol. ¿Habéis visto? Los jueces allá están saliendo. Ha llegado Samuel, hemos tenido una haciendo palo y bastante bien. Al acabar el partido, Benjamín los junta en el vestuario de los ganadores. Y allí aparece él. Dime tu nombre y quiero que nos expliques a todos por qué has hecho eso con el escudo. Vale. Me llamo Pablo. Sí. Y bueno, lo del escudo ha sido por la alegría de marcar un gol contra mi ex-equipo. Cualquier jugador tiene alegría de meter un gol a su equipo y ha sido más que nada la alegría. No ha sido con ninguna intención. Sí, pero ¿tapes al escudo? ¿Por qué tapes al escudo? Ah, bueno. Porque este equipo, con lo poco que estoy, me ha demostrado mucho. Y eso. Y estoy muy feliz en este equipo. Vale. Y ahora te pregunto a ti. Dale el micro. ¿Tú crees que ha hecho bien el gesto que ha hecho de besar el escudo? No sé. Yo creo que son lances del juego y hay que saber ganar y perder. Vale. Yo te voy a dar mi opinión. ¿Vale? Tú te debes al Parque Sol. Pero tu ex-equipo, el Betis, no tiene por qué sentir ese menosprecio. ¿Vale? Yo creo que tú eres buen jugador, juegas muy bien. Hoy has hecho un hat-trí, ¿no? Sí. Tú tienes que pensar en jugar al fútbol. Olvídate de esos gestos de escudo y esas cosas. Eso es lo que ves en la tele. Eso no son valores. Los valores son que tú juegues, que tú te diviertas, que te lo pases bien y que tú ganes para tu equipo. ¿Correcto? Da igual el resultado. Pero yo te doy un consejo. Si quieres, lo coges. Si no, no pasa nada. ¿Por qué te has cabreado? ¿Por qué has hecho así ese gesto feo en el campo? No sé. Es que ha sido un poco de rabia porque íbamos 0-1 solo. Y yo creo que ha sido un poco ya... Vamos, que ha decidido el partido un poco ese penalti. Por eso me cabré un poco más. Pero bueno, no. Me queda de más importancia. Bueno, el árbitro se puede equivocar. No pasa nada. Nosotros nos equivocamos, vosotros también. El árbitro se puede equivocar. ¿Tu entrenador te chilla mucho? ¿Cómo actúa? ¿Te gusta cómo trabaja? Sí, a mí sí que me gusta porque nos dice las cosas que tenemos que hacer y si hacemos algo mal, pues aprendemos de ello. Vale. ¿Tú crees que hay compañerismo en tu equipo? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Quién es el más protestón de todos? ¿Quién es el que se cabrea cuando le cambian? El entrenador. Kevin. ¿Quién es Kevin? A ver. Ven para acá. ¿Quién ha sido el que estaba pegando cosas allí en el banquillo, que estaba pegando portazos? El protestón. ¿Quién ha sido? Mamilla. ¿Dónde está? Ahí. Ven para acá. ¿Otra vez tú? Sí. Vale. ¿Por qué pegas esas voces ahí? ¿Por qué? Porque ya llevamos unos partidos perdiendo por el árbitro. Bueno, pero el árbitro se puede equivocar. Sí, que se puede equivocar. Pero los gestos, los gestos. Tú diviértete, que no pasa absolutamente nada. Olvídate del resultado. ¿Me has oído? Olvidaros del resultado. Pasarlo bien, que es una carrera muy larga. Escuchar al entrenador y respetar. No pasa nada porque falla el árbitro. No pasa nada. Es humano, se puede equivocar. ¿Tú no te equivocas? Sí, pero... Bueno, pues ya está. Tú te cabreas cuando te cambia el entrenador. Bueno, claro. Dale micro. ¿Te cabreas por qué? No sé. ¿Porque quieres jugar? Claro. Bueno, pero tienes que saber que hay otro compañero que también quiere jugar unos minutitos. Ya. Entonces no hay que ser egoísta. No me gusta que seas egoísta. Pero me cabreo un momento, no todo el rato. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué os parece...? Él ha marcado tres goles. ¿Qué os parece que le demos el balón con el hat-tree? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien o no? ¿Quién ha dicho que no? Ese. A ver, un momento, un momento, por favor. Por favor, ¿estáis de acuerdo de que le demos el balón por el hat-tree? Sí. A ver, el Betis. Sí. Bueno, pues dame el balón. Un aplauso. No puedo. Tengo una sorpresa para vosotros también. Hay un balón que voy a rizar. ¿Vale? A mí. No, bueno. Va a ser para todo el equipo. ¿Vale? Entonces, ¿os parece bien lo que estamos haciendo? De los valores. ¿Os parece bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿este balón dónde lo vas a colocar? ¿En casa o lo vas a poner en el vestuario? ¿De quién son las firmas? Las firmas son del Real Valladolid. ¿Por qué? Del Real Valladolid. Lo pondré en la habitación. En la estantería lo pondré en la habitación. Si no se me cae, pues nada. Vale. ¿Vas a mejorar entonces? Sí. ¿No vas a hacer gestos feos? Tú dedícate a jugar al furo y a divertirte. ¿Ok? A ver, el Betis. El otro día jugó el Valladolid con el Mallorca, ¿no? Sí. ¿Quién fue el autor del gol del Valladolid? Juan Villar. Juan Villar. Juan Villar. Juan Villar. Correcto. Saca el balón. Un fuerte aplauso. ¿Qué hacéis con él? ¿Para todo el equipo o cómo lo hacéis? Para todo el equipo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Buen gesto. Así me gusta. Así me gusta. ¡Nosotros queremos en los valores! Mi hermano estuvo en el Betis, el chiquitito aquí, el pequeñín que ahora está en el Burgos. Yo me inicié en el Don Bosco, mi primer equipo, y luego ya pasé a la jatoria inferior del Valladolid, hasta llegar al primer equipo. Debuté con 19 años y luego ya me fui en el Rabet y Balompié, que es este escudo, pero en Sevilla. Estuve en el Betis, en el Cádiz y en el Valladolid. Esos fueron mis equipos. ¿Vale? Para que lo sepáis, que soy bastante mayor que vosotros. Ha sido un verdadero placer estar aquí con el Betis infantil y con el Parque Sol. Sobre todo lo más importante es los valores, que crean los valores y que tengan unas directrices. Muy importante, sobre todo, la solidaridad en el vestuario y el compañerismo. Así que, la 8 de Valladolid, me despido, Benjamín Zarandana. Bueno, pues estoy con el Betis Club de Fútbol Infantil y estoy con Kevin. Kevin, ¿no? Sí. Cuéntanos qué es lo que tenéis aquí para donar. Bueno, Benjamín, pues tenemos aquí unas equipaciones y unas botas para donar la línea de 4 de Rial. Un aplauso, ¿no? Unas equipaciones también, ¿no? Sí, unas equipaciones también para la línea ecuatorial del Betis y algo más. Muy bien. Pues daros las gracias porque estas botas van a ser muy útiles y os mandaré las fotos cuando esos niños reciban esas botas para que jueguen al fútbol como vosotros. ¿Ok? Muchísimas gracias por todo. ¿Vale? Y muchísima suerte. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!